Vamos a tener estas conferencias, vamos a tenerla mañana, domingo, si es posible, hoy por la tarde, noche, para estar constantemente informando y contrarrestando toda la desinformación tendenciosa, toda esta gente tan irresponsable, de malas entrañas, todos estos conservadores reaccionarios que nada más están pensando en ellos y no piensan en el prójimo, nada más les interesa el poder y el dinero. ¿Por qué no estoy yo? Porque eso también dicen los adversarios, politiqueros, no estoy porque creo que ayudo más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera y si es necesario voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes, lo más importante son los hechos. Hechos, no palabras. Un abrazo.